la mega tv presenta la mega tv presenta el boom conducido por la cherna el chucho de oro y carolina barragán la peli la peli a partir de este momento están listos para ti el boom a través de la mega tv comenzamos la cosa suena raro hasta este escenario llega toda una leyenda de la música tropical originario de ébano san luis potosí creador de infinidad de temas que los ha convertido en éxito esa mujer que está atendida quiero decirles que es mi madre dejen pasar ese mariachi que viene a cantar las golondrinas que me pidió antes de marcharse como dejar de amarte mi vida como si en cada pensamiento apareces como dejar de amarte ahora hoy aquí en el boom le hacemos un pequeño homenaje al creador del paso del caballito lanzado en el lao baltazar mejor conocido como wince wince señoras y señores prepárense para recibir a uno o dos grandes de la música tropical aquí está wince y su grupo wince y su grupo en el que Himalayas todos los amigos de Tampico y toda la región bien el gordo Estaba un poco gordito 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 Es un poco gordito Estaba 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 un poco gordito